Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición jueves de Compacto Económico. Quiero empezar agradeciendo a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Porabote cuenta con varios proyectos de mejoramiento de edilicio, tanto para casa matriz como para las sucursales. Prioridad es la casa matriz porque estamos teniendo más cantidad de socios y también tenemos una oficina casa centro que también está en Teniente Fariña y Estados Unidos que está para ser remodelado, también habilitar esa casa. Y también la de encarnación que queremos remodelar. Y hoy tenemos 10 sucursales en todo el país. Ampliación porque, como les dije, ya estamos creciendo, ya somos la cual también los socios, amerita que los socios tengan más servicios y buena atención. Cooperativa Yembu alcanzó excelentes números financieros en el periodo 2019. Así nos comenta su gerente general. Por esta coyuntura política, financiera, social en el país, costó un poco, pero la cooperativa Yembu llegó en todas las proyecciones, en todas las carteras y en todo lo que nos propusimos hemos llegado, porque siempre somos cautos, no somos así, no trabajamos sino sobre planificación, sobre planes, entonces hemos logrado. Y este año también vamos a solicitar y hacemos adecuadamente nuestras proyecciones, a lo que podemos llegar y generalmente superamos. Cooperativa Yoyú Limitada. Diversidad de créditos con las tasas más bajas, ahorros, tarjetas de crédito y débito, servicio de cepelio, solidaridad y con los mejores precios y super promociones del Club de Compras, podés adquirir todo para tu hogar y oficina. Visítanos en Casa Matriz o en la Agencia Lambaré, en Mauricio José Troche, entre Río Verde y Río Pilcomayo, o en cualquiera de nuestras 12 sucursales en todo el país. La COSOFAN logró todos los resultados propuestos para el 2019, a pesar de la ley de presupuesto aplicada en el sector público. Bueno, fue un año bastante difícil, pero contrarrestamos con apoyarle con una nueva financiación a los socios que no pudieron ponerse al día y realmente nuestra tasa de morosidad es del 5,7% cerramos este año y estamos dentro de los parámetros que nos exige el instituto. Es un apoyo también que tenemos por la forma de cobranza. Como ustedes saben, somos una cooperativa castrense militar y nos apoya la asqueraduría de las distintas instituciones para las cobranzas. La cooperativa judicial tiene operadores en todos los departamentos del país que contribuyen para la expansión de sus servicios. El éxito de la cooperativa judicial también se debe a los representantes que tenemos por el interior. En cada ciudad tenemos representantes que funguen de gestor de crédito, de ahorro con los socios. Los días de gobierno es una actividad que realiza donde viajamos tres miembros del consejo y tres funcionarios de cuerpo operativo donde hacemos entrega de préstamos al instante, llevamos también el electrodoméstico y es lo que hacemos realmente de que la gente lleve sus créditos o el servicio que necesite al instante. Y también gracias a los representantes por el autotrabajo, la confianza también y la gana de seguir trabajando también. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el bloque empresarial. Nos interesa tu opinión sobre nuestro programa que puedes hacerlo a través de las redes sociales o número de teléfono que aparece en pantalla. Así también si quieres que visitemos tu cooperativa o emprendimiento. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. María, medalla milagrosa, mi cooperativa. Royal Beauty Spa Vestejó su tercer aniversario de entregar servicios de calidad y excelencia en la atención. Durante el mes de marzo ofrece a su clientela descuentos especiales. Somos Royal Beauty Spa. Estamos hace tres años en el mercado en Asunsen, en realidad. No tenemos franquicias, pero estamos muy conformes con la labor que habíamos cumplido hasta ahora. La verdad que crecimos. Nosotros le demostramos a los pacientes con los resultados, con las capacitaciones constantes que normalmente estamos comunicando por nuestras redes sociales. Nosotros estamos ofreciendo tratamientos corporales y faciales que son con aparatología de primera. También contamos con Solarium y tratamientos estéticos con la doctora Rebeca Zaputovic que está los días lunes. Y estamos con el 30% de descuento hasta el 30 de marzo. Les vamos a estar esperando porque es una oportunidad única. En la ciudad de Mariano Roque Alonso, Avicel es tu mejor opción para reparar o comprar aparatos celulares de las mejores marcas y modelos. Y lo que estamos ofreciendo es cuestión de telefonía celular, accesorios, reparaciones, activaciones. En realidad sería el servicio de reparación. Servicio técnico sería lo que es más... nuestro... el punto más fuerte que estamos teniendo. El protector, tanto la funda como el vidrio y eso de los teléfonos. Batería también. Minicarga, activaciones de toda la operadora. Siempre le hacemos precios a lo que son nuestros clientes en sí. Y ocasionales, a veces depende de la cantidad que van llevando los productos. De 8 a 6 es nuestro horario que sea el cliente. Horario continuado. Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá. Y en un descuido, olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta. Te mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas. Pero ahora estás súper tranqui. Y te reís. Porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. ¿O no? Banal Seguros. Sentí la confianza. Ferretería Guaraní Posee una amplia gama de opciones en artículos para la remodelación o construcción del hogar u oficina. Bueno, tenemos todos tipos de productos para la ferretería a un costo muy especial para todos los clientes. Y en eso nos basamos cuando montamos este negocio. Bueno, y la razón fue que hicimos un sondeo. un sondeo de mercado más o menos y vimos que había poca ferretería, pocos negocios para la gran cantidad de gente que hay en la zona. Y entonces, en base a eso, decidimos montar este negocio. Y mira, se vende todo tipo de productos, pero lo que más sale son los accesorios de casa como, por ejemplo, ducha, la resistencia, clavos, pinturas, todo ese tipo de cosas. En San Bernardino, Copetín Las Palmeras te ofrece un delicioso menú a precio muy económico, además de diferentes minutas y su famosa milanesa de cerdo. Generalmente es para la media mañana con las empanadas, las empanadas caseras y al mediodía para el almuerzo. Diferente tipo de... Todo tiene su día. Por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes tengo puchero, después tengo seco, hay tallarín, hay ravioles, ñoquis, todo casero, milanesa, de carne, de pollo, de cerdo, que a muchos les extraña porque nunca dice que suelen... hay mucha gente que no conocen lo que es la milanesa de cerdo y los sábados y domingos es asado y pollo a la brasa, al despiedo. Esto fue todo por hoy aquí en Compacto Económico, presentado por la Cooperativa Universitaria, Panal Seguros y Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen resto de jornada. Gracias.